que lo sé que lo que me está aquí estamos con uno del grupo de lo que impló dando la talla vamos a presentar con los teles y todo el mar aquí está el chico de flow master yo aquí estamos a fuerte aquí con flow records aquí dime a ver cómo ustedes han salido en el show la música que realmente ha puesto a las mujeres en el show o aquí lo ponemos aquí con este este es un éxito uno primero éxito que yo tuve oye esta baña tú me puedes cantar un poquito de eso si pero vamos a ver vamos a ver oye so this day is being crazy i want you to dance me crazy don't mind i need to do it baby yeah y yo bueno realmente está está bonito esta canción todas las mujeres que escuchan esta vaina a fuego bueno dime a ver cómo ustedes han realizado esta canción esta letra que es que la actualiza o la actualiza es que el flow tank ahí y el chimpún ahí que es una letra que hacemos manda ahí ¿sabes? y dime a ver cómo han realizado las canciones en cómo le digo en su zona actual en su estudio todas esas cosas que están entre medios y la música no siempre cogemos un chimpito ahí para escribir las canciones ¿sabes? que siempre hay que coger un chimpito y aprendemos más a usar los programas como grabar y hacer el eco y toda esa vaina ¿quién fue el que dio la idea de cantar en el grupo? oh, el chimpún ¿sabes? el chimpún fue un chimpún ahí el chimpún que comenzó esta vaina con una mira comenzó con una pietica con una pietica una pietica que teníamos y no les gustaba uno de esos reggaeton que salían ese día y decimos vamos a grabar una y grabamos una canción mira y estaba él y bailábamos todo después vamos a seguir grabamos la otra que era agresiva que estaba el vaquerito, el vaquerito, estaba Kimpun, estaba Rondi y estaba mucha gente ahí que nos apoyó esta canción y dime a mí, ¿han hecho alguna presentación en alguna parte? ¿cómo lo han recibido el público? oh, yo no sé, hacemos muchas presentaciones como en la escuela ahí mira en esta promoción que va a ser lo más fuerte del mundo, que es un flow record ahí le vamos a cantar un par de canciones ahí también, le gustaban las canciones cualquiera que oye esta canción le gusta, eso es verdad bueno me tienen informado que allá en Santo Domingo hasta se oye esta canción allá realmente están pegados allá, realmente ustedes son mi ídolo allá realmente a mí me ha gustado como ustedes le meten a la canción y más a este tipo, en Santo Domingo como le meten cuando está David cantando a Sota, a mí me encanta esta canción a todas las mujeres en la discoteca, sabes cómo es ¿qué tú crees de esta canción? oh, mira, Santo Domingo se dio con esta canción lo primero que ha salido a Santo Domingo ahí y le metió como es, le dio a estas mujeres, mira ahí y quién, y quién canto con esta vaina, y quién canta ahí, le hicimos es flow dance, ya sabes, es más fuerte uno es el flow record ya, bueno, realmente yo he escuchado muchas versiones de muchos grupos también los Carolina, le crean cómo tiraron un tiempo a ustedes ¿cómo ustedes reaccionaron a esta metáfora? no, pero, y nosotros mismos reaccionamos mira, si ustedes quieren que los tiren, tiranse pero si no se van a dejar, no se tiren o se van a ahogar ya, eso dice, eso es una historia sabes, es un jardero, uno y de los otros esta canción es como, ahí que cogemos los son, ahí, a veces a ver, ¿cuántos temas te decimos realmente hasta ahora? mira, te muevo los 20, pero los 15, son 15 pegados que están pegadísimos, y los otros están un poco pegados pero no como los 15 que tenemos realmente a mí me ha impresionado como la reyección de Maraona ha surgido de una manera especial han surgido géneros que uno no pensaba que Maraona iba a salir eso fue como, de una manera que el reyetón como que se introdujo en la sociedad dominicana realmente, Puerto Rico está agradecido de la República Dominicana que es hoy y la hermana como han manifestado los reyetón aquí en la isla ¿cuántas relaciones con esto? no, Puerto Rico comenzó este género y nosotros vamos a terminarlo comentó y vamos a terminarlo sin flow record, ¿sabes? y aquí, mira, aquí ha salido mucha gente que rapean heavy en la isla